El Servicio Meteorológico Nacional prevé que en las próximas horas se registre un clima extremo con granizo gigante, intensas lluvias, vientos y hasta tornados al sur de Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas. El pronóstico de tormenta severa para esta tarde noche ha sido actualizado a moderado nivel 4 de 5. La agencia también recomendó a los ciudadanos tener varias formas de recibir avisos meteorológicos en esta región. Esta tormenta pone bajo amenaza a la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, y es que la mayoría del área metropolitana de Houston se encuentra en alerta, aunque este clima no solo afectará a Texas, estados como Oklahoma, Arkansas y Louisiana también podrían sentir los embates del clima de tormenta. Miami Beach declara estado de emergencia e impone un toque de queda que entrará en vigencia desde este jueves y se mantendrá durante todo el fin de semana hasta el próximo lunes, como mecanismo para controlar lo que ocurra durante las vacaciones de primavera. Este lunes 21 de marzo, la ciudad de Miami Beach tomó acción para poder contrarrestar los desórdenes que durante el fin de semana dejaron a cinco personas baleadas, así que declaró estado de emergencia e impuso el toque de queda como forma de controlar a los temporadistas. Alina Hudak, administradora de la ciudad, dijo hoy en rueda de prensa que el toque de queda entrará en vigencia desde este jueves y se mantendrá durante todo el fin de semana hasta el próximo lunes. También especificó que la medida se aplicaría entre las 12 de la madrugada y las 6 de la mañana. Las autoridades tuvieron que emitir una orden de emergencia para controlar la situación de este fin de semana, pero también tienen previsto hacer una solicitud formal al Pleno de la Comisión de Miami Beach para que la medida sea implementada el fin de semana que viene. Autoridades arrestaron a hombres de Florida por instalar dispositivos dentro de los surtidores de gasolina que les permitieron reducir los precios a casi nada. Una tendencia alarmante que, según las autoridades, solo se extenderá debido a los altos costos del combustible, reseñó el New York Post el lunes 21 de marzo. El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida indicó que los sospechosos instalaron sofisticados pulsadores dentro de los surtidores que regulan el precio y el flujo de combustible. Estos dispositivos redujeron los costos por galón a solo 1 centavos y permitieron que los hombres llenaran los tanques casi gratis, según el reporte del Post. Ned Bowman, presidente del Departamento de Agricultura de Florida citado por el New York Post, dijo que los altos costos de la gasolina tienen a los estafadores intensificando sus tácticas delictivas. Estas son redes criminales. Creo que van a ver esto expandirse, comentó. Un sistema de tormentas que dejó daños generalizados y algunas lesiones a su paso en Texas, se desplazó hacia Louisiana, Mississippi y Alabama el martes, lo que posiblemente provocó un brote regional de clima severo, dijo el Centro de Predicción de Tormentas. Según AccuWeather, un tornado aterrizó alrededor de las 3 y 41 de la tarde del lunes en Jacksboro, Texas, una ciudad de 5.000 habitantes al noreste de Fort Worth. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que un tornado destrozó varias casas móviles, una escuela y árboles cerca de la ciudad, informó USA Today. Las fotografías publicadas en redes sociales mostraron daños en edificios en los suburbios de Austin, Round Rock y Elgin. No se reportaron heridos de inmediato. Los meteorólogos pronosticaron tormentas peligrosas para parte del sur de Estados Unidos durante los próximos tres días. Asimismo, resaltaron que todos los modos del clima severo son posibles, incluidos múltiples tornados similares a los que tocaron tierra en Texas y Oklahoma.